Sí, soy de Villanueva, nacida en Córdoba Capital, pero viví toda mi vida en Villanueva. Después sí, me fui a ir a Córdoba Capital para empezar una carrera como modelo y ahí empecé a trabajar en canales de televisión de Córdoba, una productora independiente con programas en Telefe Córdoba y en el 12 de Córdoba. Y bueno, después me vine para acá, para Buenos Aires, en enero del 2020. Así que bueno, pasé toda la pandemia acá y ahora sigo acá en Buenos Aires. Bien, Gina, contanos cuál fue ese nexo para poder llegar a Buenos Aires, cuesta llegar a los medios, contanos un poquito eso. Bueno, me enteré de un casting que estaban haciendo en Telefe para un programa que iba a hacer Marley, El Muro Infernal. Bueno, me anoté, me vine acá a hacer los castings y cada vez que me llamaban para hacer, bueno, que pasaba de etapa, volví a viajar, a venir para acá. Pedí mis días en Córdoba y vení, bueno, fui pasando las etapas y finalmente quedé como una integrante del programa El Muro Infernal. Y después, bueno, nunca más, o sea, volví a visitar, por supuesto, pero decidí quedarme acá para vivir, digamos, acá en Buenos Aires. Bien, y después de hacer este trabajo de la mano de Marley, llegaste ahí nomás a Buenos Aires, hiciste este trabajo y de poquito tiempo ya llegó la pandemia, prácticamente pasaste el año en el aislamiento. ¿Cómo te encontraste con ese tema, no? Porque hacía poquito nada más que estabas en la gran ciudad, ¿estás sola ya? Sí, bueno, yo llegué en enero y en marzo empezó la pandemia, así que no pudimos continuar tampoco con el programa. Inicialmente iba a ser un programa de verano, pero bueno, después estaba la posibilidad de continuar con el programa, ya que no se iba a poder realizar por el mundo, que es el programa que iba a hacer Marley, pero tampoco se pudo, así que bueno, fue como un momento difícil, se te hacen un montón de preguntas, yo tenía posibilidades de seguir trabajando en Córdoba, pero decidí quedarme acá de todas maneras. Fue un poco complicado, pero no, se creció en muchos sentidos. Fue también para crecer, sirvió para empezar a planificar o a ver qué querías realmente hacer. Estuvo bueno, y sí, un tanto sola acá, esa es verdad, pero eso también sirvió mucho para fortalecer. Bien, bueno, hoy estás en corte y confección, modelando los diseños de los famosos. Contanos un poco cómo estás viviendo esta experiencia, estando en una de las pantallas líderes del país. La verdad que la experiencia es hermosa, no solamente por lo que se ve, sino por lo que hay detrás de las cámaras, el equipo es divino, el equipo de la flía, desde la gente de limpieza, de maquillaje, de peinado, los productores, los técnicos, la gente que está delante de cámara, de artística, todos son como realmente una familia, como dice el nombre, porque se siente como mucha camaradería, hay mucho compañerismo ahí, y es muy lindo pasar los días ahí, aparte del programa, que es, bueno, obviamente una pantalla super vista, a nivel nacional y también internacional, así que suma por todos lados, es realmente muy lindo estar ahí. ¿Y cómo experimentas la repercusión de tu imagen a medida que van pasando las emisiones de cada programa donde estás presente? La verdad que para mí, yo lo tomo con mucha normalidad, me gusta, obviamente que me agrada mucho el feedback que hay con la gente a través de las redes sociales, eso es muy lindo, me gusta mucho hablar con la gente, contestar mensajes, a veces no todos, pero me gusta mucho, sí, cuando hay un mensaje que es muy lindo que te llega, o que se toman el tiempo de escribirte algo sin conocerte, la verdad que está muy bueno, es lindo, y bueno, cuando voy a Córdoba también, por supuesto, allá a Villanueva, siempre te reciben con la mejor energía, y es tu casa, así que nunca eso, no va a haber otro lugar en el mundo donde te sientas como te sentís ahí. Qué bueno que te lo puedas tomar con esta normalidad, porque por ahí, muchos famosos en notas que he leído dicen, uy, al principio me asustaba salir a la calle, tal me reconocía, y así, pero después de todo, es un trabajo común y corriente, lo único que tiene esa particularidad de que la gente te puede reconocer, pero contame un poquito, ¿cómo es un día tuyo ahora que seguís trabajando? Por ejemplo, ¿cuántas horas de grabación tenés en el caso de corte y confección? Bueno, en el caso del programa, pasamos bastantes horas, porque, bueno, grabamos a veces más de un programa por día, y tenemos que renovar el maquillaje, el peinado, entonces eso lleva tiempo, somos un staff bastante grande, de personas que trabajamos ahí, pero bueno, se hace muy lindo el tiempo que estamos ahí, como te decía antes, y bueno, temprano, por supuesto, arrancamos con el gimnasio, porque después si no las grabaciones terminan muy tarde, y no hay ganas de ir al gimnasio, y es una obligación, así que, bueno, así es mi día, digamos, me regalo temprano, voy al gimnasio, después me baño, vuelvo, y me voy para grabar, y ahí pasó bastante tiempo, esto por lo menos es lo que está pasando en estos días, y bueno, después a casa, tranquilo, muy tranquilo, cenar, bañarme, y acostarme, muy poco, cansada, muy poco de actividad, digamos, en la semana, quizá el fin un poquito más, pero tampoco tanto, no soy tanto. Muy bien, hay que seguir un poquito con la rutina normal, además del trabajo, la vida social, y demás, pero Gina, bueno, el programa, como sabrás, es de acá de Hernando, y ya conoces a Hernando, has venido, te postulaste para la fiesta nacional del Maní, contar un poco esa experiencia, también fuiste soberana del Festival Internacional de Peñas. Así es, yo, bueno, yo de Hernando me encanta, tengo mucha gente que quiero, el Hernando, de hecho, una de mis mejores amigas es de Hernando, y de Villa María, pero es de ahí de Hernando, y bueno, y toda su familia también, así que he ido, varias veces, no solamente a las fiestas, sino también a visitar, es una localidad que quiero mucho, Hernando, tengo amigos, y bueno, como, me encanta, me encanta, mucho, así que ojalá pueda ir a la fiesta, ahora no, octubre, noviembre, no sé si el año pasado, bueno, no se pudo hacer, pero espero que este año sí. Seguramente, sos bienvenida acá, Hernando, Gina, cuando quieras, y por supuesto que, acá al programa también, te mando saludos, Víctor, Antonio Palacios, Ignacio, por esto, ellos se fueron a hacer un móvil, recién recién llegan, ya aquí, le dije a Nacho que se sume, ellos igual te querían dejar un saludito, por supuesto, porque te conocen, te han visto personalmente, y acá está Nacho, se está sumando, ya le vamos a dar la palabra. Hola Gina, ¿cómo te va? Buenos días, recién llegamos de hacer un móvil con Víctor, estamos un poco despeinados, ya la producción nos va a peinar un poco, también quería mandarte un saludo, que lo tengo aquí escrito, a lo mejor de la amiga que recién estabas hablando, se llama Evangelina Brarda, ¿puede ser? Ay sí, la manje. Bien, has estudiado con ella en Villa María, y aquí con nosotros en el canal, trabaja su pareja, Emanuel Oso. ¿El Ema? Sí. Ay sí, los quiero un montón, los quiero un montón, sí, si habremos cenado lómitos en la casa de ellos. Algo de eso me comentabas, que antes de ir a, mirá vos, recién venimos a hacer una nota de un grupo que hacen running aquí en Hernando, y hablaban del tema de la alimentación, por ejemplo, y comentaban algo que antes de ir a gimnasio vos, comías como papa frita, ¿puede ser? Después de ir al gimnasio, que es peor. después. ¿Qué es? Mirá vos, qué lindo. Salí al gimnasio, y bueno, primero iba a trabajar, después salí al gimnasio y pasaba por la casa de la banca y el Ema, y ahí sí, terminábamos comiendo, pedíamos tomito, cualquier cosa, un desastre, pero bueno, la pasábamos lindo. Sí, sí, lo importante siempre es pasarla lindo. Por supuesto, además como que siempre cuando uno va al gimnasio, en cualquier lado terminás hablando de comida de alguna forma, y después decís, uy, vine del gimnasio, tengo hambre, hice el esfuerzo, me lo merezco, y comes algo calórico, es un poco normal. Es un poco normal, pero hay que ir y también me echando colosano, ¿no? Yo hago eso, no es todo lo mismo, porque si no sería como, aparte que me doy el gimnasio, pero sí, hay que hacer eso, pues bueno. Bien, por último, Gina, contanos algún proyecto que tengas para este año 2021, algo que se esté por venir. Bueno, hay varias cosas ahí pendientes, tanto acá en Buenos Aires, como también en Córdoba, desde acá para Córdoba, así que todavía no están definidas, están hablando, hay como varias aristas ahí, que me tienen como muy atenta y preparándome, pero bueno, ahí hay unas cosas lindas. Bueno, acá, Víctor, ahí está, ahí lo estamos viendo, él también te quiere mandar un saludo. Tú te quiero, Víctor. Ahí le alcanzamos un micrófono a Víctor, para que te salude. Así lo podés escuchar. Ahí está. Hola, hola. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Recordando los viajes, justamente cuando vos estabas al aire, me acordaba de cuando viajábamos por, en el momento ese, en el Festival de Peña de Villa María. Hermosos momentos. Sí, realmente fue divino acompañarte en tu reinado, digamos, cuando fuiste soberana, y Marcela Brizuela también, ahora está trabajando con nosotros en la fiesta nacional. En la Marcia. ¿Qué cantidad de gente conocida y querida en Hernando? Muchísima. Por eso tenés que venir a Hernando. Sí, por supuesto. Tengo, tengo desde ustedes, amigos de la facultad, amigos desde La Vida, la Chechu Carletti, también, bueno, toda la familia Carletti son amigos míos también. Bueno, muchos, y quiero ir para allá, sí, cuando se pueda, voy a estar ahí, Víctor. Dale, dale, te esperamos, te esperamos. Será buenísimo, encontrarnos. Aunque estuvimos fin de año en tu casa, en la sierra. En mi casa también. Sí, 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 si habremos comido esas milanesas, esas chuletas que hacía tu padre ahí en tu casa. Siempre bienvenido a mi casa, Víctor. Siempre cae bien parado, Víctor, gracias Gina, gracias Gina, te dejo con ellos, gracias. La pasa bien, Víctor. Bueno, Gina, acá por acá, llega un mensaje, dice, qué linda nota, yo miro siempre corte y confección de los famosos, Isabel, mándale un besito Isabel, que siempre nos mira también a nosotros. Muy bueno, muchas gracias por acompañarnos, y seguí viendo corte y confección, que ahora se vienen de todo, mira, la mejor parte, al final. Te mando un besito enorme. Y hablando de corte y confección, pronto vas a tener un compañero hernándense, allí en el programa, al que le hicimos unas notas hace unos días. Sí, sí, Nicolás de la Cruz, así que pronto lo vas a conocer. Vamos, aguante Córdoba, aguante Córdoba. Aguante Córdoba. Exactamente. Sabemos que sos defensora de nosotros los cordobeses, allí en la pantalla, que no es muy común encontrar a gente de Córdoba, que pise tan fuerte como lo estás realizando vos desde hace tiempo, desde el muro, bueno, ahora con corte y confecciones, estás en crónica, esos temas ya los ha hablado seguramente con Giovanna, a nosotros nos enorgullece que sigas teniendo esa impronta de una chica tan común como cualquiera, pero que tiene la posibilidad de estar en la pantalla y nos representas más que bien a los cordobeses. Muchas gracias, Nacho, la verdad que sí, Córdoba es, no sé, es todo mi amor y me gusta, digamos, nombrarla, llevarla, hablar de ella en todos lados, aparte, Córdoba es muy querida acá en Buenos Aires, tiene muy buena reputación, así que, bien, parece que nos quieren. Por supuesto, seguro. Gina, bueno, te agradezco por tu tiempo, te agradecemos en nombre del equipo de cada mañana, y como decíamos recién, sos bienvenida, te esperamos acá en el piso cuando quieras. Muchas gracias, Giovanna y Nachi, la verdad que la pasé muy lindo, Víctor, todos ahí, y ya voy a andar por ahí, seguro que sí. que es tan bien. ¿Por qué? No. 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 Gracias.